para que Juan también lo pueda escuchar ¡Fuego a la Bolívar! 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 Así lo despidieron Juan al entrenador de Bolívar claro, para calmar un poco la molestia de los hinchas apareció Rony Fernández para regalar la camiseta Venta Verde también hizo lo propio pero Juan, ¿sabe por qué la molestia? La molestia está que cuando Bolívar se pone en ventaja, el señor Peña San José decide sacar delanteros, colocar defensores su línea de 4 pasó a ser una línea de 5, pasó a depender el resultado, como generalmente lo hace y productor de aquello, universitario de Vinto terminó empatando el cotejo y por eso la molestia y el período de la fanaticada Juan. Sí señor Mirá vos estabas jugando con Vinto ¿Qué pensó que estaba jugando con el Milan? ¿Eh? Y ahí tira la camiseta del chileno y la tira de esto Vos sabés que son camisetas, parecen nuevas porque no están ni siquiera transpiradas ¿Verdad? Sí Y ahí está Juan, a ver yo creo que se entiende la molestia Juan Estabas atacando, podías controlar el partido buscando arco contrario y venía San José nos hizo recuerdo aquel partido que se jugó en Warnes frente a Sport Boys el 2016 cuando también hizo algo parecido y tenía controlado el partido salía campeón incluso con un empate pero luego Sport Boys igualó y ganó el partido pero también tenían un arquero fulerazo, acuérdate ¿no? Sí, sí Juan Zamora fue el que en esa oportunidad defendió el arco de Es un ratonero la gente dice un ratonero dice ¿no? la culpa a factores externos que pueden o no tener razón pero aquí lo importante es de que el equipo tome buenas decisiones desde el banco de suplentes y en el campo de juego y eso no pasó Juan Sí señor ya llegamos a los mil atención mil, mil, mil